Buenos días, ¿cómo estamos? Ahora sí, estamos nosotros aquí comentando en interno que a veces la tecnología es importantísima. ¿Cómo lo estamos haciendo ahora? Herramientas, juguetes importantes para podernos conectar con ustedes y poder dialogar, poder conversar desde cualquier punto donde nos encontremos. Lo importante es poder llegar con ustedes con este mensaje de la mañana. Estamos saludándolos, estamos así bien un poquito resfriados porque la mañana está frita, 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 sí, así como cuando en el sartén pone... Eso es otra cosa. Buenos días, Karen Ponce, que también nos acompaña. Ahora sí, vamos a saludar a nuestros queridos oyentes. A ti también, Ober, gracias a todos por acompañarnos un sábado más. Les decía, hace... es una mañana bastante fría, nublada, da solamente ganas de dormir y seguramente si usted nos está escuchando, puede que haya... Se haya levantado, prendido la radio para escucharnos y estar acostaditos desde la comodidad de su cama. O también está escuchándonos en un restaurante, está escuchándonos en el bus. Todo puede ser posible, pero a todos ustedes una buena mañana, un buen fin de semana. Nosotros estamos aquí para informarles todos los detalles de esta semana. Pasó varias cosas. Entre ellas, Cintia Viteri dice que una persona fue secuestrada en la ciudad de la donde vive el presidente, así que imagínese. Me he hecho raro. Imagínese usted si eso pasa donde se supone que hay mayor seguridad. Se supone, se supone. Ahora, otros lugares, en cambio, llevan dos días donde se registran... Y ayer recién pudieron tomar control. Ayer pudieron... Ajá, donde disparan a cada momento y nadie hace nada. Ayer, como les decía, pudieron los militares recién ingresar. Pero bueno, así está, pues, de terrible... Pidiendo permiso, permiso, que voy a ingresar, voy a controlar... Esto es Guayaquil, esto es Guayaquil, ¿no? Y bueno, necesidades del agua en algunos sectores del Carmen. Se estará hablando el jefe encargado del Departamento de Agua y Alcantarillado acerca de las acciones que se están realizando al respecto de aquello. Un barrio también nos llamó, Nuevo Paraíso, para ser precisos, para hacer conocer una necesidad, pues eso también estaremos presentando a nosotros. Muchas gracias por amanecer con nosotros. Presentamos aquí el espacio de información de Ciudad al Día FM. A esta hora, la ciudad se pone al día. Ciudad al Día FM. Ciudad al Día FM. Revisamos ahora sí, nos vamos por la parte política, que es la parte que nosotros generalmente analizamos en horas de la mañana al empezar esta jornada, y vamos revisando cómo está el panorama en política con Guillermo Lazo. No ha habido mayor cosa, no ha habido mucho que comentar. De entre ellos, lo que podemos comentar es que Leonidas Issa manifiesta que esta es la cosa difícil. Este diálogo que se preveía tendría éxito, pues hasta el momento no alcanza los resultados deseados. Claro que sí. Bueno, él dice que existen estas reuniones que tiene, pero a la final no se llega a nada concreto. Como siempre les digo, es como cuando los policías o se dice dentro en la fiscalía que se va a investigar un caso, pero luego se queda solamente en se va a investigar, se va a investigar, pero se investigó o no se investigó. Así mismo están acá. Recuerden que la credibilidad del presidente Guillermo Lazo cada día baja más. Él inició con una alta credibilidad. Muchas personas le pusieron la esperanza al presidente, la fe al presidente Guillermo Lazo, pero ya ven todos los acontecimientos y todas sus contradicciones en varios discursos, porque no han sido en uno, han sido en varios. Recuerdo lo que pasó hace poco, que denunció a cinco asambleístas y luego, ¿qué pasó? Bueno, dijo, no, retiren esa denuncia porque ya me lo dijo una tercera persona y me lo dijo mal, entonces nada que ver. Ya, ahora, ¿por qué ha sido eso? ¿Usted quiere saber por qué? Porque favor con favor se paga. Estábamos hablando del juicio, de un juicio a los vocales de la judicatura y se necesitaba, me parece que alrededor de 90 votos. ¿Quiénes fueron? Bueno, ¿qué fue todo este entramado, no? Estos cinco asambleístas, resulta, que votaron en contra. Entonces ahí decían, ahí están pagándole los asambleístas el favor. Bueno, en realidad, Guillermo Lazo les está pagando el favor a los asambleístas a los que les quitó la denuncia. Entonces, solo para que vea, para que entienda un poquito cómo se maneja todo esto de la política. Pero, bueno, mientras tanto sigue a ver resultados y lo que las personas temen a es otro paro. Y esto puede pasar, ¿no? Porque tú estás prometiendo algo y no lo cumples. Estás diciendo, sí voy a hacer esto, no lo haces. Recuerden que estos diálogos se han querido mantener desde mucho antes y por eso es que inicia el paro el pasado junio. ¿Junio o julio? ¿Junio o julio? Junio o julio. Por ahí estuvo, la verdad. Ya me desintonicé ese paro. Junio o julio. Me parece que fue junio. Sí. Entonces. Bueno, nos ayudan igual mandando un mensajito al 0984281050. Aprovechamos para que estén más conectados con nosotros. Entonces esa es la cuestión, mis queridos oyentes. La credibilidad baja y pueden avecinarse nuevas movilizaciones. Que ya el FUD, por ejemplo, dijo vamos a convocar. O ya, bueno, más bien, no vamos. Convocaron ya a una manifestación para, me parece que el 21 de septiembre. Entonces así está la cuestión y ellos para exigir el pago de la deuda del Estado con el IES. Recuerden que Solca dice ya no vamos a recibir a más pacientes derivados del IES porque el Estado, el IES, a deuda, tiene una deuda con nosotros que no ha sido pagada. Que dicen que van a pagar, que sí, que despuesito, que ni siquiera desembolsan en una parte, pero no terminan pagando. Entonces así está más o menos el ambiente político. Ah, y la joyita de la semana, porque siempre tenemos la joyita de la semana, ¿no? Él dijo que... ¿Quién dijo? Han invertido, Guillermo Lazo, que han invertido en educación. Invertiremos más de 48 millones de dólares hasta el 2025. Pero él asegura que es el mejor hasta el momento, ¿no? En educación, cuando... Solo por así decirles, y esto solamente que uno se conoce, ciertos casos. Padres de familia tienen que hacer colecta para pagarle al guardia de una institución. Porque ya no quieren, no, esto ya no cubre el Estado, entonces a ellos les toca pagar. Otra situación es que les toca también a veces, tienen que recoger dinero para arreglar algo de la infraestructura de la institución. Pero él dice que se ha invertido en tanto, tanto y tanto. Pero a la final, miren lo que está pasando. Y es que me encantas tanto. Ya me acordé de esa canción. Ha invertido tanto, tanto. Bueno, escuchemos qué dijo Leonidas Isa en esta semana, en una rueda de prensa o un diálogo que mantuvieron con los medios de comunicación al respecto de cómo avanzan las mesas de diálogo. Hemos dejado asentado nuestra preocupación al país y también al señor relator de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas. Las mesas están abiertas. Hemos llegado a un acuerdo sobre la metodología. Máximo cinco días. Si hay respuesta, decimos eso al país. Y si no hay respuesta, de la misma manera. Aquí en la mesa de diálogo tiene que primar la honestidad. Pero después de aprobar esta metodología, ya han pasado esos quince días y resulta que las mesas aún siguen, en este caso, abiertas. Por lo tanto, el día de hoy tenemos a las tres de la tarde para hacer una evaluación general. Nuestra apreciación, nuestra definición, vamos a ser absolutamente responsables con el país. En este momento, los que fuimos a la mesa de alivio financiero, incluso hay una resolución. Pero vamos a ir a la práctica, prácticamente no hay nada. Nuestra gente sigue sufriendo esos embates de las entidades financieras. Siguen, en este caso, siguiendo los procesos judiciales por la deuda. Entonces, nosotros vamos sobre la práctica. En el tema de control de precios, habíamos sido absolutamente claros. Hemos dejado una propuesta por escrita, donde de 352 productos de la canasta básica de este país, habíamos solicitado única y exclusivamente el 12% de los productos. ¿Qué significa? 44 productos. Los más necesarios, digamos, no los más importantes. De las cuales, en este momento, sigue subiendo el aceite o simplemente no ha bajado. Vamos a ver, en este momento, incluso el tema del transporte. Antes estaba el pasaje, desde Quinche hasta Quito, 70 centavos. En este momento está sobre 1 dólar 20. Entonces, en esta semana subieron los pasajes. ¿Realmente estamos teniendo conocimiento como gobierno nacional? ¿O es que hay autonomía para cada sector, en este caso, que están incrementando? En esta parte no ha parado de subir los insumos agrícolas. Esto hemos puesto con absoluta responsabilidad en la mesa que discutimos fomento productivo. Debe haber una política que por lo menos controle los precios. Por lo menos estabilice y no suban más cada semana. Pero, sin embargo, los productos de los campesinos, por lo menos... Antes estábamos vendiendo a 12 dólares. En este momento estamos vendiendo a 8 dólares el saco de papas. Significa que estamos vendiendo a 8 centavos la libra de papas. Cuando en las cadenas de comercio, aquí Super Maxi, la libra de papa, el kilo de papa está en este caso, el kilo de papa de 2 libras está 1 dólar 30, 1 dólar 40, dependiendo, en este caso, de la especie. No tenemos absolutamente nada. Por eso nos preocupa cuando decimos que está saliendo algo. No hemos ido sobre el 100%. Hemos reducido dentro de las demandas, en este punto al menos, los productos más urgentes para resolver en esta crisis que todos estamos viviendo. Muy bien, así entonces el manifiesto de Leonidas Issa frente a la situación como está avanzando el tema del diálogo. Pues como vemos, no es nada alentador y eso nos da una visión que podría suceder una segunda movilización. No creemos que se unan al FUD que está organizando la paralización en estos próximos días. Pero si llegase a suceder otra movilización más, pues de seguro va a ser más fuerte, más contundente, porque las mesas de diálogo, según Leonidas Issa, no están dando los resultados como se esperaba. El gobierno nacional, recuerden que está proponiendo la nueva gasolina, la gasolina Eco y Eco Plus y la X-TRAP. Entonces esas dos gasolinas tienen, se dice, mayor octanaje, pero cuestan más. Y lógicamente, pues lo que se propone ahora es de que se haga una segmentación. O sea, de que se pueda cobrar un valor X a un cierto grupo de la sociedad y un valor Y a otro grupo de la sociedad. Porque tanto ricos como pobres pagan los mismos impuestos, pagan el mismo servicio de agua, pagan las mismas planillas eléctricas en cuanto a kilovatios. O sea, no hay una segmentación que diga que la gente pobre va a pagar menos y que la gente millonaria paga más. Incluso la gente millonaria paga menos porque paga altas tasas. Entonces de ahí se reducen los costos por varias cuestiones de la vida. Entonces son cosas que se están viviendo. Y bueno, de ahí caemos también a lo que Cindy Aviteri dijo en esta semana en un medio de comunicación en Guayaquil, donde estaba ofreciendo una rendición de cuenta de todas las actividades que ella ha realizado. Y manifiesta que la delincuencia en Ecuador está preocupante, tanto así que entraron al plan de vivienda o urbanización de nuestro querido presidente para atentar contra la vida de una persona, ractándola, o sea, secuestrándola. Vamos a escuchar qué dice Cindy Aviteri en esta entrevista. Estamos de acuerdo, coordinemos. Ustedes díganos qué quieren, qué más les damos. Guayaquil, los ciudadanos se los dan, pero ustedes respondan a la ciudad, hay casos gravísimos, gravísimos. Y esto de aquí, yo no voy a dar nombres por seguridad, pero que sucedieron esta misma semana, estamos martes, sucedió ayer. Se metieron a la casa del presidente, a la ciudadela del presidente de la república. Dicen que han secuestrado a una persona. A secuestrar a una persona. Lo escuché, no te llaman. El nombre no lo voy a dar. Sí, yo... La persona que la secuestraron, ¿sabes cómo la secuestraron? Le hicieron un operativo vestido de policías nacionales, con dos patrullas nacionales y con motos de la policía nacional, con conos para hacer disquerrequisa o inspecciones en estado de excepción. Lo hicieron parar, lo hicieron arrinconar ahí. Él, lógicamente, ve la policía, ve patrulla, ve motos, baja. Apenas baja le dijo, tú te llamas fulano de tal. Esto es un secuestro. Y se metieron a la ciudadela del presidente de la república vestidos de policía. Si hemos llegado a este punto de peligrosidad en la ciudad de Guayaquil, con todo lo que esta ciudad les ha dado a la policía nacional, al gobierno central, la policía pone el pecho, la bala, yo estoy totalmente consciente de todo eso. Tienen que responder a la altura de las circunstancias. Aquí las cosas cambiaron. Las balas las cambiaron por explosivos. El robo los cambiaron por vacuna y extorsión. Y el secuestro se está volviendo parte cotidiana a niveles que nadie pudo imaginar en la ciudad de Guayaquil. Así está entonces el discurso de Cindy Aviteri, alcaldesa de Guayaquil, frente a la delincuencia que vive Ecuador. Una cosa bien así como de pecho. Usted me pida, pídame lo que quiera. Es como cuando tú ya estás así con unos cuantos alcoholes de madrugadita. No, pida que yo pago, o sea, pida que yo pago. Más o menos así está Cindy Aviteri, que dice, a ver, pues gobierno, pídeme, yo te voy a dar todo lo que tú quieras, chico, a ver. Entonces suena un poquito también despota nuestra querida alcaldesa de Guayaquil, frente a las situaciones que estamos. Sarcástica. Sí, muy sarcástica, frente a lo que está viviendo Ecuador. Y comienzan con esas fricciones políticas que a veces, bueno, en general no nos benefician a nosotros como pueblo. Y ese es el problema. Es el problema que vivimos actualmente. Claro que sí. Y bueno, un tema que faltó mencionar cuando estábamos hablando de Leonidas Isaac, justamente estos temas que ha subido el precio, abajo del precio de ciertas cosas. Cacoteros piden al gobierno atención antes sensible baja de precios del producto. Los pequeños agricultores del cacao cuentan que viven un momento muy complejo. El precio del producto está bajo. Los insumos son costosos y el clima que tampoco ayuda. Por ello le piden al gobierno que actúe, que apoye. Señor ministro de Agricultura, ordene y entregue un kit de producción, pero barato porque están muy costosos. La urea mismo. Así lo indicó Víctor, agricultor. El gobierno indicó que tiene identificado el problema y que van por las soluciones. Primero por el tema del precio, que es lo más complicado. Este sábado tengo una reunión con cacoteros para analizar el tema. Uno de los temas importantes es eliminar a los intermediarios. El cacotero no está recibiendo por lo menos los 92 o 93 dólares que está por saca de cacao. Estamos proponiendo un centro de acopia. Así lo dijo el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano. Y en el campo esperan de esa reunión respuestas concretas y urgentes porque la situación es compleja para los pequeños y de la actividad agrícola no quisieran alejarse. Para las autoridades el tema también es urgente y por ello en territorio se analizarán todos los aspectos que componen la problemática del pequeño cacotero para entregar una respuesta adecuada a su requerimiento. Vuelvo y repito. Siempre queda en... Se sienten preocupados. Se analizará. Se realizará. Se investigará. Pero... Eso solamente se queda en ese C. Pero no se actúa en realidad. O sea, esto es como para decir Ah, no, sí, mira. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. O hicimos algo. Pero luego cuando tú ya hablas con estas personas que justamente fue con el crédito al 1% que una persona le dijo al presidente Guillermo Lazo. O sea, todo bien su discurso, presidente. O sea, todo ok. La propuesta igual, pero ¿qué tan complicado es acceder a estos créditos? Pero ¿dónde está la plata, señor presidente? ¿Qué tan complicado es acceder a estos créditos cuando te piden un montón de requisitos para obtener uno, no? Y yo sé, obviamente, que tienes que pasar por varias... Claro, hay que hacer un proceso. Por varios papeleos, ¿no? Normal. Es normal. El problema es que te dicen a veces por una mínima cosa, no, eso no, ahorita no puedo, eso está mal, y que esa rayita no afirma está de más, y así, ¿no? Así está la cosa, mis queridos ecuatorianos, frente a la situación política. Ya regresaremos hablando del tema delincuencia. Tendremos un informe de la policía que nos dio al iniciar la semana al respecto de los acontecimientos violentos registrados en el fin de semana anterior, luego del sábado o domingo, y también sobre un hecho lamentable que sucedió el 30 de agosto también acá en el Carmen, y estamos hablando del día martes, donde encontraron a un par de personas tiradas a orillas del paso lateral, muertas, y ya estaremos dando más detalles al respecto. Vamos a la pausa, ya regresamos. Cada sábado, Darmin Cedeño, Karen Bonce, Ober Mendoza y Malena Segovia te acompañan en Ciudad al Día FM, desde las 5 de la mañana. Ciudad al Día FM. Seguimos, gracias por estar con nosotros, son las 6 de la mañana, 27. Agradecemos también a quienes escuchan, por diferido, mañana, a las 8 de la mañana, estaremos compartiendo una vez más lo que estamos hoy anunciando aquí en la radio, y ustedes pueden escucharlo a través de Facebook, a través de YouTube, y estar informado y actualizándose, ¿no? Recuerden que tal vez hoy día tienen que por apuros, tienen que salir corriendo, no pudieron escuchar el noticiero, pues mañana lo pueden buscar en Ciudad al Día, en Facebook y YouTube, ahí lo pueden volver a escuchar. Bien, en la semana anterior se cerró con hechos violentos, al iniciar esta semana pudimos dialogar con el Teniente Coronel de la Policía de nuestro cantón, y nos presentó un informe de estos acontecimientos que se registraron. Dejamos escuchar qué nos dijo. Activamente fuimos alertados por el EQ911, avanzamos al lugar, es un callejón donde prácticamente no transita nadie. El ciudadano tiene algunas detenciones, también era conocido en el lugar como consumidor de droga. Prácticamente los vecinos y las personas allegadas a él indicaban que no trabajaba y que lastimosamente se dedicaba a delinquir, a robar, a entrarse a las casas. Estamos investigando para confirmar efectivamente cuáles fueron los móviles y quiénes son las personas que le victimizaron. Lastimosamente es un lugar donde no presta facilidades como una cámara de videovigilancia y las personas que viven ahí absolutamente no desconocen, no aportan con datos certeros como para tener una línea investigativa. Estamos recopilando lo más que se pueda para ir direccionándonos al móvil. Según el caso de anoche teniente coronel en Las Vainas, otra muerte violenta. Sí, efectivamente aproximadamente serían las 23 horas, 22 horas, tuvimos una alerta en este sector de Rosario, Vainas, donde efectivamente fueron victimizados cinco personas, cuatro personas heridas y una quinta ya fallecida. Llegamos al lugar de los hechos y esta persona lastimosamente tiene un grado de consanguinidad con una víctima que ya tuvimos hace unas tres semanas, cuatro semanas en el mismo sector. Los cuatro heridos avanzaron hasta el hospital, se les valoró, se les verificó, dos fueron trasladados al hospital de Santo Domingo, la situación de ellos es estable, las otras dos personas ya fueron dadas del alta y obviamente esto hace que tengamos ya una hipótesis que anteriormente ya estábamos manejando. ¿Con cuántos disparos acabaron la vida de este ciudadano y los disparos de los cuatro heridos? Ya, los heridos fueron impactados en sus extremidades, podríamos hablar en forma general, fueron impactados en las extremidades y no comprometen... Sí, piernas en los brazos, no comprometen básicamente su estado de salud. El ciudadano que fue víctima tiene aproximadamente cuatro impactos de bala en diferentes... ¿Ellos, ellos que estaban reunidos en una fiesta, reunión familiar, cómo se da el caso? Estaban reunidos en el portal de su domicilio, día domingo, conversando, dialogando, llega un vehículo acompañado de motos y proceden a victimizarle al ciudadano. Todas las personas que llegaron en los vehículos empezaron a disparar, según la hipótesis. Hay, llegan en el vehículo, pero hay exclusivamente dos personas que salen con arma. Muy bien, entonces, así la manifestación del Teniente Coronel de la Policía de nuestro cantón frente a los acontecimientos, frente a los hechos violentos registrados en este último fin de semana. Y bueno, nosotros dijimos, vamos a empezar la semana bien, a lo bien. Todo bien, sí, todas las semanas dijimos, nosotros decimos... Todos los días estamos diciendo, la semana va a empezar bien, con mi derecho, positivo. Pero siempre termina pasando algún acontecimiento lamentable. Y recuerde que, ah, esta semana también fue lo del policía. El policía que mataron en un nightclub en Quevedo. De las personas que... de los presuntos sospechosos de la muerte del policía, del asesinato del policía, dos de ellos ya fallecieron. O sea, dicen que los mataron. Medio raro que hayan fallecido, no sé. Sí. O sea, estaban heridos. Otros le echan la culpa, claro. Sí, estaban heridos. Uno, uno estaba herido en la pierna. Y el otro, herido en el corazón. El otro herido en el corazón. Porque no le pararon bola. El otro, no, 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 no recuerdo muy bien. Pero de este último, que encontraron... Sí, pero son medio raros a todas sus muertes, en realidad. Dicen, le echan la culpa a los policías mismos, ¿no? Que es como una tipo venganza, pero... Bueno. Ah, y recuerde que también ahora, con estos acontecimientos en la penitenciaría, me huele a... Ayer hubo un levantamiento, por si acaso, para quienes no hayan sabido, ¿no? Sí, me huele como a cuando fue lo de... en Santo Domingo, que decían que... O sea, solamente habían un nombrado, ¿no? Que hay un amotinamiento y todo lo demás. Pero luego, cuando ya hacen las respectivas investigaciones, dicen, esto inició incluso desde un día anterior, se le advirtió a las autoridades, las autoridades no hicieron nada. Y yo creo que más o menos así está la penitenciaría. Pero el día de ayer habían algunos guías penitenciarios heridos, militares heridos. Sí, una penitenciaría litoral de Guayaquil, donde más han ocurrido estos hechos violentos. Claro, y también se decía que los policías y los militares, al ver los agentes de control de estos centros de reclusión, pues no le pararon bola, está herido. No sé, solucionate como puedas. Sí, tuvieron que hacerlo, como dices tú, como ellos pudieran, ¿no? Bueno, así está la situación en Guayaquil. Hay que esperar, hay que ver qué pasa, qué dicen las autoridades, cuáles son los resultados de esto. Porque de seguro no solamente han de existir heridos, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí dice, por aquí estaba lo de estos guías penitenciarios que tenían que ir en un carro. Ante la falta de colaboración de policías y militares, dicen los mismos guías, tuvieron que sacar a su compañero herido en enfrentamiento entre pabellones en la penitenciaría de Guayaquil. Cuando hay tiros entre policías y militares, prefieren esconderse hasta que todo se calma. Y ahí en un video que circula en redes sociales vemos que alguien va herido tratando de llevarlo hacia una casa de salud. Ahora, las cifras, ¿cuántos serán? ¿Qué pasará? Porque siempre, pues, estás a la espera de las cifras, como digo. Solo cifras frías, pero ¿cuál es la historia que hay detrás de cada persona? Porque recuerden que en este saco, pues, a veces entran un montón de personas que incluso están en la cárcel siendo inocentes. Y, bueno, ya saben cuáles son los resultados, lamentablemente. Entonces, así está. Esta semana también en Santo Domingo hubo enfrentamientos de balas y la gente tuvo que volar. Sí, sí. Bueno, se supone y dicen, ¿no? Que llevaban a un muerto, ¿no? Y que para despedirlos supuestamente hicieron todo este show. Pero imagínense, o sea, el día de ayer también veía que en Quevedo estaba una menor de edad, aproximadamente unos 10 años de edad. Ella estaba como que caminando y de pronto empezó la balacera y la niña se cayó. El papá tuvo que ir a correr a ver a su hija y ellos, o sea... Claro, porque no está sabiendo de que están disparando al aire porque les dio la gana, ¿no? Yo le veía el rostro a este padre, o sea, él ha de haber pensado lo peor del mundo. Ya mataron a mi hija, no sé. Una cosa terrible que se está viviendo también en Quevedo. Y también en Esmeraldas. En este... Montecristi fue antes de ayer también. En Montecristi fue el día... La muerte de una madre. Jueves. Jueves. Sí, el asesinato de una madre, la madre de familia, va, deja a sus dos hijos en la institución educativa y a lo que sale de la institución la estaba esperando este personaje. Tan fríamente. Sí, o sea, tan... Súper frío. Súper frío, súper como que fácil. Como cuando usted va a dejar a su hijo a la escuela, así de simple. Ni siquiera ha actuado de manera sospechosa. Él simplemente es como cualquier persona, ¿no? Estaba afuera, sacó el arma, le disparó. Y se fue. Y se fue. Y las personas incluso ni se dieron cuenta. Sí, ya se dieron cuenta cuando comenzaron a gritar. Pero cuando sucedió este crimen así insofacto en el momento, pues nunca se dieron cuenta de que algo sucedió. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa también en este caso? Que es bastante curioso. A pocos metros donde fue el asesinato de esta madre de familia, de esta mujer, se encontró la imagen de tres calaveras. Entonces, lo que dicen las personas o asumen las personas, dicen, bueno, hay tres, ya vinieron por uno. O sea, son tipo monigotes, por si acaso van a decir, ah, tres cuerpos humanos. No, 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 no. Por eso digo imágenes. Son representaciones, sí. Claro que sí. Entonces, terrible, terrible. Usted, eso puede verlo igual en nuestra página de Facebook de Ciudad al Día y puede encontrar la imagen porque de terror, o sea. Correcto. Imagínate cómo deben de estar los moradores de ese sector. Sí. Es bastante complicado. Y cerca igual, por lo que entiendo, de una institución educativa, ¿no? Sí, a dos cuadras según se veía en la fotografía. Sí, decían más o menos a dos cuadras. Entonces, así está la situación. En Esmeraldas, por ejemplo, los dueños de negocios dicen, ya realmente nosotros no queremos trabajar, no es insostenible la situación. Incluso tú poniendo las rejas. Ajá. Estábamos viendo esta semana también, ¿no? Sí, eso les digo. O sea, ya se está volviendo costumbre. Estás como un pájaro dentro de tu pajarera y como no le abres la puerta para que te asalten, pues los señores vienen tan, 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 tan por la ventana, ¿no? Ajá. Es terrible. Esto, volvemos a lo que todos los días decimos y repetimos. Esto se está volviendo ya costumbre y luego se va a normalizar que a las personas ni siquiera ya les escandaliza este tipo de actos. Entonces, incluso a mí me ha pasado que yo veo y dicen, pasan un video, ah, otro asesinato. Otro muerto más. Es como... Ah, pero mira, acá fueron más creativos. O sea, uno comienza a valorar esa clase de situación, como por ejemplo del Monte Cristi, ¿no? Ah, no, qué tan frío para matar ese señor. Claro, y eso sin querer, porque así, de esa manera funciona, ¿no? O sea, uno dice, bueno, otro muerto, otro asalto. Lo malo deja de ser malo un momento a cuando ya se normaliza, cuando tú lo ves siempre. Se hace algo cotidiano. Sí. Entonces, todos los días estamos viendo estos actos que, imaginen, o sea, solamente se difundan ciertos videos. Hay videos que no se difunden. El día de ayer también, en Quito me parece, sí, en Quito, le dispararon a una persona. Bueno, me parece que por aquí tengo, fue el robo a una entidad financiera en Solanda, en Quito, al sur de Quito, ¿no? Y la persona estaba, pues, a punto de retirar el dinero y le disparan. Entonces, bueno, la persona afortunadamente no falleció, pero sí está herida. Entonces, imagínense, o sea, ya incluso estos actos pasan en plena luz del día, cerca de un OPC. Ya no importa el lugar y la hora. La hora del lugar, la hora, no les importa nada. Ahora en Santo Domingo también, no sé si fue el jueves, que también sucedió lo mismo. Dos mujeres, llegaron tipos, la apuntaron con el arma, le robaron y después que le robaron, le dispararon. Y la dejaron ahí herida. Así de suave. Ya como que... Así, a dos mujeres. Ya como que vamos a darle esta cerecita al pastel a estas víctimas, ¿no? Y bueno, volviendo nuevamente al 30 de agosto, dentro de la línea de tiempo que estamos hablando, la noche del martes 30 de agosto, dos personas fueron encontradas sin vida a un costado del paso lateral de esta ciudad, del Carmen, a la altura del kilómetro 11. Según las primeras hipótesis del jefe de la policía, los sujetos habrían sido asesinados en otro lugar para luego dejarlos tirados en el sector. Hasta ahora se desconoce la identidad de estas víctimas. Algo que le llamó la atención a la policía es que en el pecho de los cadáveres habían dejado un letrero, un mensaje que decía, en términos generales, que eso les va a pasar a los que están robando en el Carmen. En pocas palabras, estas dos víctimas se supone que se dedicaban a robar a plataneros, a agricultores, a ganaderos, a comerciantes, a transeúntes, según lo que entendimos. Y este mensaje, al parecer, quisieron dejarlo en claro que si siguen haciendo esta clase de delincuencias en la ciudad, va a continuar apareciendo gente votada en el paso lateral. Es lo que interpretamos. Mire, mire nomás. Así está la cosa. Entonces, así estamos con la situación. A ver, listo, ahí estamos finalizando esta parte. Perdónen que los llenemos de tanta información mala, estresante, pero necesaria que usted sepa cómo está la situación. No nos alejamos a que usted diga, pues chévere, no voy a escuchar noticias, quiero ser más positivo, quiero emprender. Pero hay que estar con las tenazas hacia arriba, sabiendo lo que está sucediendo. No hay que alejarse de la realidad, de cómo está la situación en Ecuador, para saber cómo actuar. O sea, cerrar los ojos frente a algo que está sucediendo no deja de suceder. Solamente tu cerebro reacciona diciendo, ah, no, no pasa nada. Quedarte en silencio por algo que está sucediendo y no reclamar lo que necesitas, no te está quitando que tú necesites esa situación. Entonces, son cosas así. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato y el Papa Francisco, en un discurso, en un mensaje, dijo que estamos viviendo una tercera guerra mundial. ¿Al respecto de qué? Al respecto de la delincuencia, la cual estamos viviendo nosotros actualmente. Gracias por estar con nosotros y bueno, antes de ir a pausa habíamos dicho, Papa Francisco dio un mensaje a la nación manifestando o advirtiendo que se está viviendo una tercera guerra mundial. Visita el cementerio militar de la República en Italia, el Papa Francisco afirmó que la tercera guerra mundial ya se desarrolla por partes mediante el crimen, masacres y destrucción. Su visita tuvo lugar en el cementerio donde el sumo pontificio recordó a los más de 100.000 caídos durante la primera guerra mundial que se encuentran en el lugar, en donde condenó los conflictos bélicos. Después de haber contemplado la belleza... Aquí vamos nosotros a hacer la traducción para que vayan entendiendo ustedes, después de experimentar la belleza de viajar a través de esta región. Donde hombres y mujeres trabajan y crían a sus familias, donde juegan... Donde juegan los niños y los ancianos sueñan. Ahora me encuentro aquí, en este lugar, capaz de decir una sola cosa. La guerra es una locura. El Papa ha hecho el recorrido en el carro cerrado, pues, como lo informó previamente la Santa Sede, este viaje es de luto por los más de 9 millones de muertos durante la Primera Guerra Mundial en el campo de batalla. Hoy también las víctimas son muchas. ¿Cómo es esto posible? Es así, en el mundo de hoy, detrás de las escenas, hay intereses, estrategias geopolíticas. La locuría por el dinero y el poder. Y está la fabricación y venta de armas, que parecen ser tan importantes. Posterior a su recorrido, ofició una misa que al concluir hizo entrega a los obispos de una lámpara de paz que se encenderá en las respectivas diócesis en las que se conmemora a las víctimas de la Primera Guerra Mundial. Manténgase informado en univisionnoticias.com Muy bien, información que hemos tomado de Univision y nada alejado de la realidad. Es lo que nosotros hemos estado comentando en su momento, que nos hemos monetizado tanto, tanto, a tal punto que ya no nos importan las acciones que hagamos con tal de vivir bien, entre comillas, económicamente. O sea que tener el mejor carro, tener la mejor casa, porque actualmente estas cuestiones que están haciendo, estas acciones, no es para vivir una vida digna, saludable, envejecer con mi esposa y juntos recorrer el Prado al final de nuestros días. O sea, no está proyectado a eso. Ese era el pensamiento anterior cuando tú decías, pues chévere, quiero conseguir una esposa, crear a mis hijos, que estudien y al término de mis días, pues pasar con mi esposa tranquilos, serenos, disfrutar de la vida, viendo todo lo que hemos sembrado y cosechado con el paso del tiempo. Pero en la actualidad no, en la actualidad es, yo tengo la mejor zapatilla, la mejor ropa, el mejor vehículo, pero no importa lo que pase mañana, es lo que me hace sentir bien ahora. Y si no tengo el mejor zapato y si no ando en el mejor carro, ¿qué dirá la gente de mí? Oh no, qué bestia, o sea, ¿qué pensará de mí? Entonces, está la cosa así tanto desde la parte política, social, cultural. Bueno, todo el ecosistema de nuestro mundo está moviéndose por ese mismo lado, ¿no? Todo el mundo quiere tener todo sin medir qué va a suceder el día de mañana. Y por eso es una guerra de todos contra todos, a la final. O sea, a la final las personas se vuelven competitivas y dicen el que el de allá tiene esto, yo lo quiero tener incluso tres veces mejor que el de allá, ¿no? Entonces se vuelve en una competencia. Y obviamente, pues, no está mal tener, no está mal que tú quieras adquirir un carro, tener una zapatilla nueva y todo lo demás. El problema es cuando eso se vuelve prioridad. Y es como también, o sea, ¿qué estás dispuesto a hacer? Es como que yo tenga que trabajar, no sé, un par de años, cinco años, veinte años para conseguir algo que, ya, que es legal, ¿no? Pero ahora si lo quiero conseguir mañana, ya la cosa cambia. Y si vendo un hijo con tal de conseguir lo que quiero, o si regalo mi vida y no importa que mañana muera con tal de hoy día haber comido cevichitos, al dar en un carro pelucón y toda la cosa, no importa que mañana muera. Igual todos vamos a morir. Y así vas perdiendo tu humanidad, ¿no? Es correcto. Ya no hay humanidad. ¿Dónde está la humanidad? Estamos buscándola. Se ha perdido, señoras y señores. Pero no todo está perdido. Sabemos que usted que está escuchando la radio ahí en su lugar de trabajo, en su vehículo, en su casa, sabemos que usted sí tiene humanidad. Así que póngala en práctica todos los días. Hagamos una... Yo siempre digo, cuando te vayas a dormir, creo que aparte de agradecer tu propósito, y es un propósito que yo siempre me planteo y digo, es el día de mañana ser mejor. Mejorar en algo que quizás yo estoy viendo que no estoy haciendo mal o no le estoy haciendo bien a otra persona. Previa reflexión del día, ¿no? Entonces digo, en la noche, ya sea en tu oración, en tu meditación, en cómo tú agradezcas el día completo. Claro, aquí no es tema de religión, porque si no... Por si acaso. Puedes hablar contigo mismo como loco, o sea, no pasa nada. Exacto. Y eso es auto-evaluarte, no que otra persona te evalúe, porque a veces estamos esperando, mientras otra persona no te diga nada, tú te crees perfecto y tú dices, no, yo estoy haciendo las cosas bien. Y la auto-evaluación hoy en día, a ver, tengo un carro, mañana quiero dos. Eso no, eso no es una auto-evaluación. No. Claro que a veces son metas o propósitos, pero hay que evaluar todo, ¿no? Por eso te digo. Y qué estás haciendo para conseguir, caemos nuevamente a eso, qué estás haciendo para conseguirlo. O sea, si estás vejando, si estás matando, si estás robando, si estás contrabandeando, no sé, muchas cuestiones. Para conseguir esa meta, pues ya como que... Cambia la cosa. Cambia la cosa. Y tu destino va a ser el que va a ser. O sea, no vas a lograr alcanzar esas metas, porque en el camino te van a matar, así de simple. Exactamente. Entonces, eso les decía. Usted todas las noches pregúntese, ¿qué puedo hacer de bien para los demás? Porque recuerde que vivimos en convivencia, no somos individuales. Ahí aplicamos siempre acción y reacción. Claro. Alejados de los demás. No. Ahí está lo que decía una vez Over, a mí no me gusta vacunarme, a mí no me gustan las vacunas, pero en este caso me toca, porque terminaría afectando a los demás, si es que no lo hago, afectándome también a mí mismo. Entonces, esto es una cuestión que se comparte en sociedad. Bueno, hay mucho por analizar. Lógicamente, es un tema global. Siempre hemos mencionado, no nos cansaremos de decir que parte de la presidencia sí, que es parte de las autoridades regionales y locales, sí, también es parte de la ciudadanía. El hecho de botar la basura por la ventana y fingir que se te cayó, eso ya es un hecho de violencia frente al resto del pueblo. Para ti, no es que es una basurita que nada más, no, es una violencia, es como que te estén tirando basura en la cara. Imagínate que mil personas hicieran la misma acción que haces tú y la hiciera dentro de tu casa. ¿Qué pasaría? Pues la sala estaría repleta de basura. Entonces, tratemos de ser un poquito más minucioso en analizar esos pequeños detallitos. O sea, fue algo, esta semana me pasó algo increíble. Estábamos allá, bueno, no es increíble, es creíble. Estaba en la reunión de escuelas de mi hijo, el mayor. Yo estaba justamente sufriendo porque, usted sabe, yo no soy tan complicado, pero sí me gusta tener las cosas limpias. Entonces, llegué a la mesa allá, me senté y dije, esta es institución pública, esto es institución pública, mesas rayadas, paredes rayadas y estaba canalizada. ¿Por qué no hacen una minquita aquí entre los habitantes de este lugar que van a estar todo un año estudiando aquí y se ponen a limpiar las cosas y poder vivir más inocuamente? Y eso, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio sí se hacía. Sí, yo lo hacía también. Banca rayada, banca que tiene que limpiar, que tiene que pintar, porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y a veces esto viene desde casa, cómo te están criando, ¿no? Y tú dices, no, pero no pasa nada, si yo tiro una basurita, no va a afectar al medio ambiente. Y eso se va haciendo una costumbre y luego se le va transmitiendo también a tus hijos. Y yo escuchaba hace unos días igual en una entrevista de una periodista que su hija le decía pero ¿por qué gastas tanta agua cuando te vas a duchar? Y ella hablaba que una vez llenó su tina para ducharse y todo lo demás, ¿no? Y la hija le había dicho tanto desperdicio de agua, ahora utiliza esa agua para lavar el carro. O sea, reutilizar, reutilizar, ¿no? Porque sí, estamos acostumbrados a que tú dices, yo tengo agua. A ver, yo soy el dueño de esta agua, yo la estoy pagando y yo la consumo y yo la consumo como a mí se me dé la gana. Ajá. Sí, así es la clase. Cuando, si nos ponemos a analizar en otros espacios, en otros lugares, en otros sectores, no tienen este privilegio. Aquí mismo en el Carmen no hay agua en algunos sectores. Sí, ni siquiera nos vayamos tan lejos porque justamente vi un reportaje esta semana en Guayaquil y les decían... Hace este reportaje todo, chévere. Sí, y era muy chistoso porque la periodista le pregunta a las personas ¿cuánto usted paga por un tanquero? Y le dicen un dólar, el tanquero allá cobra 80 centavos y luego el tanquero se acerca a dejar, ¿no? Y la periodista le pregunta al tanquero ¿cuánto de ustedes están cobrando? y ellos dicen 80 centavos y en ese mismo rato le pregunta ¿cuánto dio? Porque le paga la señora le paga al tanquero le dice le dio un dólar y el tanquero sale corriendo, ¿no? Porque le está mintiendo. ¿A dónde van esos 20 centavos, señora? ¿A dónde van esos 20 centavos? Imagínate que también desde ahí y yo siempre digo obviamente el ser humano no es perfecto no es un ser perfecto pero a veces desde las pequeñas cosas se vuelven... De ahí es que generan los grandes cambios para bien o para mal Para mal Eso le iba a decir porque, por ejemplo una pequeña mentira que tú a veces dices no, eso no va a afectar incluso una vez una profesora nos decía le quitó el examen a un compañero que estaba copiando y le decía por eso es que luego son asambleístas corruptos son políticos corruptos porque desde la universidad se acostumbran a copiar y les parece algo normal y bueno yo decía que exagerada pero si tú te pones a analizar es verdad esos pequeños actos a veces tú dices no, no pasa nada todo tranquilo todo bien pero son los que realmente se vuelven grandes y terminan afectando como dice over para bien o para mal y ahí de seguro te estás preguntando la historia porque no la terminé de contar entonces volvemos nuevamente imagínense ustedes cierran los ojos si así lo desean pero se va manejando no lo cierre porque se puede accidentar entonces llegué a la reunión con mi hijo allá me senté en la banquita y dije chuta tan rayada que tiene esta banca tan sucia las paredes porque no va a ser una minga de limpieza aunque yo dije y también me respondía y los padres de seguro decían no, qué violencia contra mis hijos cómo los va a poner a limpiar qué abuso de mi sí o sea yo me imagino que eso dirían los padres comunes y se ha sucedido y se ha sucedido que los padres piensan que los hijos tienen solamente deberes más no obligaciones que eso es un tema que ya conversaremos después entonces para no alargarles el cuento nos reunimos en hacer un taller ahí de entre padres y juntamos las bancas y toda la cosa listo había que hacer un muñequito y le digo aquí está la hoja compañera haga aquí el previo para poder después hacer el dibujo final aquí está la banca voy a hacer aquí cogió el marcador pero por qué está rayando la banca no, porque ya está rayada no importa que yo ponga otro rayón más le digo pero le voy a responder como responden los padres le digo a ver este porque un compañero se tire por el puente hacia el abismo tú te vas a tirar y se quedó quedito terrible pero no hizo la reflexión y siguió rayando la banca no, eso es más terrible todavía o sea, pero sí sentí que le dio vergüenza un poquito sí sentí por lo menos mal o sea, ese es el punto si encuentro algo dañado voy y lo sigo dañando más no, si encuentro algo dañado y puedo repararlo lo reparo y así está la cosa que porque él tiró la basurita yo lo sigo tirando no pasa nada no, es que aquí en el Carmen los obreros se les está pagando la plata y tienen que recolectar la basura señores digamos que sí llevarse la basura al botadero sí está bien pero andar al pie tuyo recogiendo la basura que tú botas en la calle ese pomo que botas por la ventana esa fundita de salchipapa que estás botando en la calle o sea, no tiene sentido y yo ayer ha sido una reflexión era de que siempre digo los policías no deben ni existir pero los policías tienen que andar al pie tuyo para decir señor si está borracho no conduzca señor le voy a poner esta multa porque usted está conduciendo borracho se va a accidentar cosas que son lógicas son lógicas o sea, son súper lógicas y es una cosa es una cosa de loco como suele decir claro que sí bueno pero así está la cosa no queremos regañarlos a ustedes queremos que hagan un poco de reflexión nosotros no somos seres humanos perfectos no es que Karen Ponce y Bermendoza son los capos son los angelitos no nosotros también hemos pecado yo para ser aquí infidentes en mi momento muchos antes de la adolescencia yo me acostaba en la maca en la sala de mi cuarto y toda la basura que comía de cualquier cosa lo botaba por la ventana y ya ahora con el paso del tiempo que uno va a reflexionar porque esas son las correcciones que papá y mamá no te hicieron posiblemente tal vez porque no están en casa bueno por muchas cosas ¿no? anteriormente era la cosa menos informada hoy hay mucha información a mí también a mí también me pasó eso que tú dices joven más o menos a mis 17 años y para mí era común 16 años y yo me acuerdo que una vez un compañero me acompañó hasta hasta mi casa venía del colegio y mientras estábamos esperando el bus yo me había comido un helado y boté la fundita del helado ¿qué es eso? y me dice él y me dice él ¿cómo puede ser posible que tiras la basura así? y yo le decía estás loco que por una basura no va a pasar nada solamente es un papelito que ni siquiera una fundita y no pasa nada y él agarró la funda de basura y me la metió en la mochila y en ese momento no comprendía y él estaba súper enojado y me decía no es que tú no entiendes y bueno ahora sí comprendí pero yo no comprendía en ese momento y ahora me avergüenza contarlo y yo sé que muchas personas les pasa lo mismo yo también lo mío o sea yo cuando ahorita estoy analizando y haciendo una retrospectiva de cómo estaba fuera de la ventana había fundas de caramelo y muchas cosas o sea que terrible que charquero tú minimizas ese tipo de cosas tú dices que por una cosita así no se va a acabar el mundo pero por esas cositas que tú dices no va a afectar estamos como estamos acá solo somos 100.000 habitantes imagínate 100.000 fundas acumula 100.000 fundas en tu mente y ponlas en un solo lado para ver cuánto es 100.000 bueno son cosas son cosas que uno si debe de reflexionar y decir no muérdate en la basurita en la mochila en la cartera en tu bolsillo hasta que llegues a casa y la pongas en su lugar incluso le cuento que hay lugares como Loja que ellos clasifican la basura que se supone que eso es algo que se debería hacer en todo lugar y es plata en realidad la basura si no no hubiera chamberos en las calles exactamente y mire me gusta mucho Loja que es una ciudad muy limpia ellos clasifican a ver esto esto de aquí es para orgánico inorgánico inorgánico y para este día pasa el basurero solo para este tipo de basura en específico entonces tú la pones en una funda y luego la bajas y se llevan ese tipo luego vienen por la otra y bueno y así la basura biodegradable por ejemplo a ver la basura orgánica los desechos orgánicos son plata o sea el plástico es utilizado reutilizado para hacer mangueras es plata yo no sé bueno al fin no sé cómo actúan los cabezas de la política pero si se pusieran una buena empresa por ejemplo localmente el municipio mismo podría ser sustentado a través de la basura así de suave nada más una fábrica de manguera otra fábrica de una 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 zona de compost de bio o sea que eso se utiliza para darle vitamina a las plantas o sea pero tratamos de pensar solamente nuestros intereses que se riega todo todo toda nuestra vida y al fin lo que queremos nosotros llegar a este punto es haga algo diferente el día de hoy para porque nuestro planeta y siempre lo estamos diciendo hasta el 2030 tiene oportunidad de mejorar la situación ambiental caso contrario la cosa está difícil actualmente está la cosa difícil por eso tenemos ahora en verano estas mañanas frías en verano está lloviendo en invierno hace sol no llueve etc etc así que si hasta el día de ayer usted tiraba la basura por ahí en la calle también algo que es mal visto y que una profesora siempre corregía es que se tiene la mala costumbre de escupir en cualquier en cualquier lugar eso también es otra cuestión que se analiza bastante ni pararme a miar en cualquier lado esa es otra esa es otra tendría que estar reventando para hacerlo claro entonces si como les decía si el día de ayer usted todavía seguía haciendo este tipo de cosas hoy genera ese cambio que si se puede es bastante complicado cuando ya tienes este sistema de creencias y de costumbres y tú dices no es que es complicado para mí cambiar y todo lo demás claro que sí es complicado pero se puede empezar generando estos pequeñísimos cambios se puede iniciar se puede ser mejor claro que sí desde lo pequeño y no empiece con todo siempre decimos no empiece con todo no se tire toda la culpa encima este empiece con una sola cosita una sola cosita una sola cosa y verá como se genera el cambio y aparece más políticos el cambio queridos amigos vamos a generar cambio del cambio no si si en realidad el cambio viene por esa parte por nosotros no esperemos que nadie más lo haga claro que sí imagínese tantos ríos contaminados vemos las playas también cuando vienen los turistas van los turistas la cantidad de basura que se recoge entonces desde ahí desde ahí vamos viendo que este tipo de cosas no están bien para nuestro medio ambiente que es el lugar donde vivimos y que no nos cuesta porque llegar a un momento que creo que hasta el aire nos va a costar y es por eso que a veces decimos como no nos cuesta no importa ya hay guerra por el agua en otros países nada más le hago puntualizar por si no saben el agua era el agua que se acuerda que usted decía que iba a costar ahora recuerden que todo lo que nosotros desechamos aquí todo lo que desechamos aquí poco a poco ustedes parece increíble esa basura que botó ahora acá esa basura va a llegar al mar y esa basura se va a regresar en el pescado que usted está comiendo así de simple ya está sucediendo por si acaso ya está sucediendo claro que sí vamos a la pausa ya regresamos de inmediato con el ingeniero Luis Lor se le ha pegado la colcha por más de media hora ya estamos en contacto con él ya viene en camino a propósito para no sentirse tan culpable de llegar tarde nos va a traer pancito con café así que estamos bien son las 7, 7 minutos a la pausa nos vamos y ya regresamos cada sábado Darwin Sedeño Karen Ponce Ober Mendoza y Malena Segovia te acompañan en Ciudad al Día FM desde las 5 de la mañana Ciudad al Día FM seguimos con más información gracias por estar con nosotros son las 7.13 seguimos con la actualidad informativa ahora nos vamos con el tema agropecuario así que preparamos ya está con nosotros el ingeniero Luis Lor para conversar para seguir analizando estos temas de interés que usted sabemos que cada semana está tomando apunte de todo lo que decimos parece que no nos escucharan siempre decimos parece que nadie nos está escuchando pero sí justo ayer estábamos analizando con un agricultor que decía pues muy bien los consejos que dice el ingeniero yo cada semana estoy pendiente de aquello y estoy tomando apunte para poder mejorar mis productos para poder mejorar mi agricultura entonces nos parece interesante todo aquello que estén siguiendo los consejos que estamos nosotros mencionando ya está con nosotros el ingeniero Luis Lor que está en estudio ya para poder conversar esta semana de lo que tenemos a la mano sobre el tema de agricultura la semana pasada estuvimos hablando de un tema interesante de cómo organizarse de cómo tomar apunte de cómo seguir paso a paso nuestro día a día de trabajo para de esta forma obtener mejores resultados buenos días ingeniero buenos días gracias por estar acá hola 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 buenos días buenos días a los compañeros radioescuchas siempre es un gusto estar aquí en la radio siempre es un gusto venir y aportar con los pocos conocimientos que uno posee y tratar de apoyar al agricultor en todo lo que se pueda en el tema agrícola muy bien hoy tenemos un que tenemos tema para el día de hoy bueno la semana pasada habíamos quedado en que íbamos a hablar de las certificaciones en cuanto al manejo agrícola por lo importante que estas son en cuanto a la posibilidad de vender mejor nuestros productos vamos a nombrarlas un poco para que el agricultor ya tenga una conciencia de cuáles pueden ser estas certificaciones vamos a ahondar un poquito en el tema no demasiado porque el agricultor no todos los agricultores quieren acceder entonces si algún agricultor está dispuesto a acceder pues tiene simplemente que acercarse a buscar más información estas certificaciones nos sirven para cualquier producto agrícola y lo importante es que no son tan difíciles de conseguir pero nos ayudan a vender mejor nuestros productos todos nuestros productos agrícolas y pecuarios inclusive entonces certificar nuestro producto y también consta la finca también como certificarla claro cuando tú certificas un producto en el caso o la finca que también se puede hacer tú le estás asegurando al cliente que va a consumir el producto que eso que él está consumiendo por ejemplo es de buena calidad o no se ha contaminado con ningún con ninguna agua que tenga algún contaminante específico o estás haciendo buenas labores agrícolas y no contaminas el ambiente o no estás destruyendo el bosque por ejemplo hay una certificación que se llama Rainforest Rainforest lo que te indica es que tú eres amigable con el ambiente y esta certificación Rainforest lo que te dice entre todas sus cosas es que tú dentro de tu cultivo dentro de tu proyecto de cultivo tú estás manteniendo ciertas áreas de bosque dentro de la finca la mayoría de nosotros lo tenemos un tanto por necesidad y otro tanto por obligación por el tema de las leyes del medio ambiente en este caso que nos dicen que tenemos que tener X cantidad de terreno cerca de las riberas de los ríos y todo eso entonces eso nos sirve para por ejemplo la certificación de Rainforest una vez que yo tengo por ejemplo el plátano que es uno de los cultivos en banano se usan mucho las certificaciones en plátano estamos entrando recién pero por ejemplo si ya una vez que tú tengas tu certificación Rainforest por ejemplo en plátano para exportación tu exportador o el que el que te va a comprar tu producto tiene que darte un precio diferenciado que eso puede ser uno, dos hasta tres dólares sobre el precio de mercado hablamos de Rainforest hablamos de Global Gap que es una certificación de calidad ¿qué es calidad? Global Gap lo que te dice o lo que le dice al consumidor en el mercado llámese Estados Unidos llámese Asia llámese Europa es que ese producto que está llevando es un producto que cumple con todos los estándares como si se estuviese produciendo en ese país por ejemplo uno de los principales problemas que tenemos aquí en el Ecuador es que nosotros utilizamos agua en el campo y es agua no tratada entonces esa agua no tratada puede venir con contaminantes inclusive con heces fecales cuando tú usas lavas un producto por ejemplo el plátano para exportación con esa agua lo que le estás probablemente es contaminando el producto en vez de mandarlo limpio y al contaminar el producto puede ir contaminado el mercado entonces cuando tú utilizas por ejemplo o cuando tú tienes una certificación Rainforest que es lo primero que te dice oiga señor el agua que usted va a utilizar tiene que ser agua o clorada o potable y con eso tú puedes lavar tu producto y eso te da una ventaja sobre tu vecino sobre tu la otra persona que está enviando el producto porque tú le estás diciendo al consumidor final una vez que tienes la certificación que tu producto es un producto inocuo desde ese punto de vista o sea es algo este parece pequeño pero es súper grande porque tiene que preocuparse por todo asumo yo que por las campes donde se camina el espacio donde se trabaja estábamos hablando ya en esta partecita del agua o sea que clase de agua estoy utilizando ¿cómo se llega acá? o sea ¿en qué momento yo decido hacer esto con la finalidad económica ya hemos visto que vas a vender un poco mejor el tema económico de los productos pero cómo llegar hasta acá o cuánto espacio necesito para poder llegar allá? una vez que teníamos los registros que hablamos la semana pasada los registros te ocupan aproximadamente entre el 40 y el 60% de la certificación porque el registro es el que le va a decir a la certificadora a ver este señor don Góver Mendoza él hace tres aplicaciones de glifosato por ejemplo en su finca por año las hace cada y aquí está el registro donde él ha hecho y qué dosis y qué producto ha utilizado entonces el consumidor puede saber exactamente que el plátano que sale de la finca de Don Góver pues tiene esas aplicaciones y que probablemente él va a saber si es o no es saludable para su consumo en el caso de la aplicación de herbicidas lo mismo puede ser insecticidas una certificación puede durar entre tres meses y un año que el agricultor la aplique excepto en el caso de la certificación orgánica que te vas a demorar aproximadamente tres años si no has hecho una labor previa pero cuáles son estas por ejemplo en el caso de la certificación orgánica cuál es la ventaja la mayor ventaja una de las ventajas que tiene por ejemplo la certificación orgánica es que el producto que se tiene ellos no lo venden a menos de 20 centavos el kilo y es lo que hablábamos hace como unos 15 programas con el ingeniero Roney y hablábamos de que ellos están vendiendo a muy buen precio el plátano por ejemplo cuando el kilo está en 10 centavos ellos lo venden en 20 o 25 centavos por ser certificados orgánicos la certificación orgánica como digo si demora un poco más demora casi tres años si coges tu finca desde lo que tengas hoy día pero son procesos que se van dando automáticos entonces una vez que tú entras a tu finca con la certificación pues tú vas desarrollando un parámetro luego el siguiente luego el siguiente y no es tan complicado lo que tú me preguntabas en cuanto a qué hay que hacer o qué no hay que hacer la certificación te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer por ejemplo en Global Gap ¿qué te dice? no debes tener animales cerca de los centros de procesamiento de alimentos ¿por qué? porque los animales pueden ir y defecar y te pueden contaminar el producto entonces una vez que tú entras en una certificación Global Gap por ejemplo deberías tener tus animales en el caso de las gallinas encerrados o tu centro de acopio encerrado para que no puedas tener tu ramada en este caso puede ser con malla puede ser con algún tipo de protección para que no pueda tener una contaminación por el caso de los animales lo único que nosotros vamos a hacer con la certificación es asegurarle al cliente al consumidor que ese producto que él va a tener es un producto inocuo es por ejemplo como si tú te compras un teléfono tú sabes que el teléfono viene con todos los teléfonos que compras te van a funcionar sabes que van a funcionar perfectos que no tienen ningún problema eso viene con una certificación de fábrica que te dice todos los productos que nosotros saquemos vienen perfectos y vienen exactamente iguales lo que te dice el catálogo es lo que viene en el producto lo mismo va a ser en el caso agrícola lo que te dice la caja afuera es lo que va a venir adentro y eso se usa por ejemplo hay otras certificaciones que son más específicas por ejemplo hay una certificación que se llama kosher la certificación kosher es la certificación que usan los judíos que es básicamente lo que te dice la certificación kosher que tu producto o el producto que está consumiendo esta persona entre varias cosas porque es muy específica no se han contaminado con ningún tipo de producto animal de grasa de cerdo por ejemplo o de cerdo o de algún tipo porque ellos son muy específicos en este tema de los animales entonces cuando tu tienes por ejemplo la certificación kosher tu puedes entrar a ese mercado de judíos que es un mercado que paga muy bien que paga muy bien y que es un mercado muy específico muy específico que si tu entraste estas dentro de un mercado donde vas a ser digamos que tu el proveedor principal o uno de los proveedores principales porque no todas las personas acceden a esta certificación y no todas las personas pueden como lo digo entrar a la certificación kosher que está pasando por ejemplo en el caso de banano para poner a nuestro primo hermano en Musasias banano usa mucha certificación porque ellos ya al mercado no le dicen no solamente quiero banano y le llaman banano convencional sino que están mandando mucho banano con certificación orgánica con certificación Global Gap con certificación con diferentes tipos de certificaciones que lo que hacen es que le permiten al consumidor llevar un parámetro y decir este producto que estoy consumiendo tiene estas características que a mi me interesan por ejemplo que es orgánico entonces yo sé que ese plátano que me voy a consumir es orgánico porque hay una empresa que me está diciendo el producto de esta finca de este lugar es orgánico y está escrito como tal esa empresa es responsable de eso en este caso muy bien ahora hago todo este proceso las mismas empacadoras a las cuales yo vendo son las que se encargan de eso o yo tengo que enviar ese producto directo a Guayaquil por ejemplo bueno lo ideal sería que antes de hacer el proceso por ejemplo en el caso de exportación de plátano te involucres con la exportadora y junto a ellos veas cuál es la certificación que te conviene porque recuerda que nosotros somos pequeños productores entonces no sería muy interesante enviar 20 cajas a Estados Unidos porque no tenemos cómo enviarlas en un contenedor pero si podemos hablar con una empresa exportadora llámese Dole llámese las que están exportando y preguntar por ejemplo cuáles son las certificaciones que ellos trabajan y junto a ellos hacer el trabajo porque al final ellos son nuestros aliados comerciales nosotros somos los que producimos y ellos son los que venden entonces no podemos irnos alejados de la mano de ellos sucede muchas veces que como no hay tanta fruta certificada lo que hacen estas empresas es que dicen vamos a mandar 20 pales convencionales y 4 pales certificados Global Gap por ejemplo y se envían dentro de ese contenedor lo que está certificado cuál es la ventaja y vuelvo y repito a la agricultura primero que vas a ver lo que está produciendo y cómo lo está produciendo es lo primero él va a estar seguro de que está produciendo un producto que se lo puede consumir él, su mamá su esposa sus hijos segundo que el consumidor afuera sabe qué es lo que está consumiendo y sabe cuál es la ventaja de consumir ese producto en el caso si es orgánico pues bueno yo estoy consumiendo un producto que no fue contaminado con ningún tipo de producto químico durante su proceso desde la siembra del cultivo hasta la cosecha inclusive dentro del proceso del cultivo no sería idóneo por ejemplo que si yo tengo un plátano que ha sido sembrado orgánicamente al final en el último lavado que lo voy a hacer antes de ponerlo en la caja use productos químicos que no sean aprobados por la certificación orgánica estas certificaciones las dan empresas y eso hay que tener claro yo hablo con mi empresa exportadora mi empresa exportadora me dice perfecto Luis vamos a hacer una certificación global gap y ellos te ponen en contacto o tú te pones en contacto con una empresa que certifique para global gap y una vez que tú estés certificado en global gap tú puedes entrar ya a esos mercados específicos que en el caso de plátano como digo somos muy pocos los productores que tenemos certificación o que tienen certificación porque yo no la tengo ninguna que tienen certificación pero aquí en el Carmen hay productores que tienen certificación orgánica y que tienen también certificación global gap que son las dos que están aquí en el Carmen actualmente muy bien parte interesante tenemos pausa ya regresamos de inmediato para seguir conversando de este tema interesante para nosotros seguir potenciando creciendo recordando siempre de que cuando necesitamos o queremos crecer no hacerlo de una forma abrupta o sea querer hacer todo hoy sino ir poco a poco para de esa forma que se nos hagan costumbre tener estas buenas acciones de regreso para continuar con ustedes gracias por estar con nosotros 735 puntuaciones importantes en el tema que hemos abordado el día de hoy ingeniero sabemos que es un poquito complicado cuando nos hablan de documentación nosotros decimos mejor vendo a 3 dólares y no a 5 para poner como ejemplo claro el tema el tema de esto es llevar nuestro producto es lo que hemos estado hablando durante todos los programas llevar nuestra finca o nuestro producto a ser una empresa en este caso una empresa agrícola pero estas certificaciones se aplican para cualquier empresa cuando yo voy a sacar un registro sanitario básicamente para vender un chifle básicamente es cumplir ciertos estándares y esos estándares son como una certificación lo que nosotros tenemos que pensar y hacer es que nuestra finca o nuestro negocio sea cada vez más rentable y obviamente más productivo dentro de esa rentabilidad y productividad tenemos que cumplir con varios parámetros y lo que estamos dando también dentro del programa son opciones de cómo hacer que tu producto lo puedas vender mejor ya depende del agricultor si él acepta o no la recomendación pero al final del día son posibilidades que están ahí y que quien las acoge pues obviamente puede vender mejor su producto y puede vender un producto más sano más enocuo que el consumidor sabe lo que está comprando de hecho cuando tú tienes Global Gap el consumidor en cualquier lugar del mundo puede saber exactamente en qué espacio físico del mundo en el que vivimos se está produciendo esa fruta porque tiene las coordenadas y todo el tema de la finca donde dice exactamente en este lugar del mundo se está produciendo este plátano además de estas certificaciones hay una certificación que es gratuita que la da en este caso agrocalidad y vamos a ver si la próxima semana podemos traer a un técnico de agrocalidad para que nos hable la certificación de agrocalidad que ya está aceptada en algunos países y que esa certificación lo que le dice al consumidor es que el Ecuador como país está asegurando que ese producto va con ciertas características no es una certificación orgánica es más una certificación de calidad pero que la tiene en este momento agrocalidad que se está aplicando también aquí en el Ecuador y como digo es gratis y es una de las ventajas que tiene que es gratis y nos permite decir al consumidor y el consumidor en los varios países está aceptando la certificación que es lo importante y sabe que esos productos van bien digamos de alguna manera en cuanto a calidad eso por hoy día en el tema certificaciones con las recomendaciones de todas las semanas que estamos haciendo los productores recordemos que es un buen tiempo para invertir ahorita es un buen tiempo para fertilizar nuestro producto no en el suelo porque ya estamos en temporada seca en temporada sin lluvias pero podemos hacer certificaciones foliares podemos hacer arreglos en nuestras fincas siempre decían nuestros padres y nuestros abuelos que en el verano es cuando hay que arreglar la finca porque en el invierno muchas veces no nos dan los tiempos pues ahora es el tiempo para hacer los arreglos en nuestras fincas recordar que en estos momentos el plátano está a buen precio tener mucho cuidado con el tema de los ladrones porque sabemos que están robando mucho plátano en las fincas tener también presente que en estos tiempos son los tiempos de las vacas gordas donde tenemos que ayudar a nuestra plantación para que se prepare para el invierno y ojalá hoy en estos meses podamos buscar mercado para el siguiente año ya poder entregarlo a un mejor precio la idea es que en estas épocas donde hay poca producción podamos tratar de enfocarnos con alguna empresa que nos pueda pagar mejor en el caso del cacao también es un tiempo ya no demora mucho que entramos en una producción hay que tomar en cuenta que los precios pueden bajar en el momento que hay una sobreproducción porque va a haber mucho cacao entonces hay que tomar en cuenta que si podemos sacar una parte y dejarla para venderla a mejor precio o buscando la manera de vender en ciertos otros lugares donde nos puedan pagar un mejor precio porque ya vamos a entrar también en una producción recordar como digo que los tiempos que están muy cambiantes en estos momentos en cuanto al clima hay días que amanecen fríos días que amanecen más calientes entonces si hay que tomar mucha precaución porque las plantas están sufriendo este estrés también el tema de apuntalamiento muy importante en plátano el tema de soje muy importante para recuperar desarrollo foliar y a partir ya de diciembre ojalá podamos hacer alguna aplicación de un protectante o de un producto que nos ayude a proteger la hoja de plátano para evitar un poco el tema cigatoque y llegar con una mayor cantidad de hojas a la época de cosecha eso en cuanto a recomendaciones de nuestro cultivo con el tema de ganado están terminando justamente los periodos de vacunación hay que tomar muy en cuenta que la fiebre actosa es un requisito obligatorio inclusive si quieres hacer un crédito te piden el certificado de fiebre actosa para saber cuántos animales tienes y todo ese proceso entonces hay que tomar en cuenta también ese tema en la ganadería y en el tema bueno ya de cerdos y aves hay que tomar muy en cuenta que el tema en estos momentos son buenos momentos para vender en el caso de cerdos y en el caso de aves también se prevé que las aves van a seguir subiendo se prevé que el pollo siga subiendo porque como hablábamos hace varios programas con el tema de las guerras que hay en Europa la guerra en Europa pues básicamente entre Ucrania y Rusia pues básicamente el maíz subió de precio y no ha bajado entonces si hay que tomar muy en cuenta ese detalle de que ha subido un poco el cerdo y que eso va a implicar también poder comprar un balanceado más caro pero también va a implicar vender un un producto a un mejor precio vamos a ver si la próxima semana tenemos dos temas pendientes el tema de certificación con agrocalidad y el tema de preparación de balanceados para nuestros en este caso animales de campo vamos a ver si entre la próxima semana y la siguiente abordamos esos dos temas indistintamente de si podemos tener o no a la persona de agrocalidad y la siguiente semana pues hablaríamos con el tema de la preparación de balanceados para que nuestro nuestro alimento para nuestros animales en nuestra finca sea mucho más barato y más accesible para poder alimentar obviamente a nuestros animales por el día de hoy eso es todo agradeciéndole a Dios la oportunidad de estar aquí nuevamente y esperamos la próxima semana si Dios lo permite y con su bendición estar nuevamente aquí en la radio y aportar con estos conocimientos para el desarrollo de nuestro sector agrícola y de nuestro sector microempresarial que estos consejos que hemos dado el día de hoy sirven para diferentes no solamente para el sector agrícola sino también para el sector microempresarial sembrar verde ahorita está perfecto si hay que tomar en cuenta un poquito el tema de la luna pero ahorita es un buen momento si lo llevamos bien el próximo año vamos a cosechar en esta época donde los precios regularmente están bien casi seguro que vas a cosechar a buen precio muy bien hecho con nosotros el ingeniero Luis Lor hablando de agropecuaria gracias por estar con nosotros si es un tema interesante el que estaremos abordando la próxima semana así que pendiente de nosotros estaremos abordando este tema que genera mucho recurso en realidad de la producción en nuestras fincas de una, dos, tres gallinitas y cerdos y todo aquello que realmente nos sirven para trabajar mucho esa es la moneda diaria que tenemos muy bien estuvimos esta semana en la comunidad Paraíso de Popusa que fue beneficiada con una escuela de fútbol para niños estuvimos en el lugar con nuestros compañeros Darwin Sedeño y Carmita Ruiz vamos a escuchar que nos dicen las autoridades de este lugar a ver pues si los niños le ponen cariño amor y algún futuro tengamos niños profesionales tanto en varones como en mujeres ¿cómo empezó la cuestión de gestionar ustedes esta escuela de fútbol? bueno la verdad que aquí el compañero Jimmy López él nos contactó por medio de unos compañeros ingenieros que están también dando capacitaciones para lo que es sobre el verde el cacao por medio de ellos él llegó acá y entonces pues nos gustó la idea de que él nos quería apoyar con lo que es la escuela de fútbol ¿de pronto presentaron algún proyecto? aún no estamos recién empezando pero estamos en eso trabajando en ese proyecto ¿el día de hoy se inaugura la escuelita o ya han estado entrenando en el resto de la semana? no tuvimos la semana pasada y esta semana estamos con más con más entusiasmo vemos los niños que están porque como que sí les ha gustado lo que le han venido a enseñar ¿cuántos niños actualmente cuentan? aproximadamente tenemos 40 niños el horario que ellos vienen acá al entrenamiento de 3 a 5 de la tarde por horario de clases no se puede más temprano tampoco los días de semana ¿cuántos días a la semana están acá? por ahora tenemos un solo día porque aquí la mayoría de los niños salen a lo que es la parroquia Puerto Limón a lo que es perdón colegio y ellos llegan ya aquí a las 2 de la tarde y entonces no se puede por las tareas porque también tenemos que ser responsables en lo que es la educación bueno, estoy acá por parte del hermano Jimmy que me hizo una invitación a colaborar acá con la escuela y muy muy alegre por poder aportar con ellos acá el primer día hemos tenido aproximadamente casi unos 30, 40 chicos pero dicen los señores que 6 más chicos que no han podido venir tuvieron padres justificando la falta pero esperamos que haya más sabemos que usted viene desde Santo Domingo de Los Áchilas ¿qué tal el traslado y cuántos días va a estar usted acá? es un poquito dificultoso pero cuando se quiere hacer las cosas con todo el amor con todo el cariño lo que es con los niños se lo hace y por ahora hemos planeado estar dos días con el hermano Jimmy acá donde es viernes y sábado y más adelante podemos ver cuántos días más podemos estar pero ahora vamos a estar viernes y sábado por acá vemos que los chicos están bastante entusiasmados con este entrenamiento sí, sí todos los chicos están muy entusiasmados por eso hoy día se les hace un trabajito específico para eso no cansarlos más que todo como es el primer día hacer un trabajo recreativo como a los mismos para que ellos se sientan bien y trabajen en la parte final invite a los chicos de la comunidad para que se unan a esta escuelita de fútbol bueno están cordialmente invitados todos los que tienen el deseo de participar en la escuela de fútbol acá en esta comunidad que vengan que vengan que están invitados cordialmente buen trabajo buen trato más que todo y los esperamos ahí entonces la nota que hemos presentado ahora pasamos a la siguiente zona 746 también en esta semana tuvimos la oportunidad de dialogar con el comité central de padres de familia de la unidad educativa 5 de junio acerca de los recursos que se están gestionando para retocar ciertos detalles en la institución educativa y sobre todo la reconstrucción o el recapeo de la cancha principal muy bien se ha hecho un avance vamos a presentar a continuación lo que nos dice quienes son parte de esta dirigencia hemos hecho un proceso un arduo proceso en la reconstrucción de la cancha de la institución unidad educativa 5 de junio donde hemos recudado muchos fondos hemos pedido ayudas a personas naturales y jurídicas donde nos han aportado con un granito de arena pues para poder realizar la obra detrás de esta de esta grandiosa obra hemos estado presente el comité central de padres de familia han estado apoyando bastantes personas docentes nos han apoyado también personas naturales y jurídicas dentro de dentro de aquí del canton del carmen muchas personas que nos han colaborado ¿cuál ha sido el arreglo que le han hecho la cancha? la reconstrucción la reconstruimos totalmente ¿la dimensión? la dimensión me parece que son 585 o 582 metros cuadrados lo que se hizo ¿cómo se encontraba la cancha anteriormente? bastante deteriorada estaba muy deteriorada ya que habían huecos habían baches se habían hecho fisuras dentro de lo que es la cancha entonces los estudiantes jóvenes y niños de la institución no podían hacer sus juegos no podían estar recreacionándose ya que podían lastimarse vemos que la cancha no está terminada en su totalidad ¿qué le haría falta? en sí lo que nos haría falta ahorita sería la pintura de la cancha eso vamos a organizarnos haciendo gestiones también pues para poder poderla pintar y así entregar una buena obra fueron personas de buen corazón generosas y que nos pudieron ayudar muchísimas gracias yo personalmente agradezco a todos ellos por la ayuda que nos han dado por no habernos cerrado las puertas y habernos ayudado en lo que se les solicitó ¿cuándo estuvo lista la obra? ¿cuántos días se demoraron? empezamos desde el día viernes a realizar la obra y nos entregaron el día de ayer domingo ¿se trabajó tres días? sí, se trabajó tres días ¿muy contenta por la labor? claro que sí muy contenta por la labor sobre todo pensando en el niño en el estudiante de la institución ya que ellos son el futuro del país y sabiendo de que la educación hace falta muchísimo apoyo ahí entonces la información que nosotros hemos presentado gracias por habernos invitado para dar esta versión opiniones encontradas hay mucha gente que dice sí, está bien para contribuir a la institución educativa no, el gobierno tiene que encargarse de aquello etc, etc pues acciones necesarias que hay que hacer para que nuestros hijos se vayan educando en ambientes de convivencia compartida importante aquello entonces sí es importante también igual que estos acontecimientos van generando de que se les haga normal a nuestros hijos el compartir porque generalmente estamos siempre tratando de que nos den todo y no dar nada entonces si la vemos desde esa óptica desde ese punto de vista sí es un poco difícil a veces para nosotros poder generar recursos y poder contribuir con aquello pero de alguna forma aunque sea un centavito poder hacer actividades comidas rifas de alguna forma se puede hacer siempre hay un camino siempre hay una opción por donde caminar muy bien por otro lado en temas de celebraciones festivas la comunidad San Ramón de Tigrillo ya vivió las fiestas políticas la vez pasada que estuvimos comentando ahora vivió sus fiestas patronales vamos a escuchar la parte de la dirigencia también que nos hablan del trabajo de cómo se ha desarrollado esta festividad en esta comunidad primero darle las gracias a Dios que él ha sido pues el que nos ha dado el permiso para ejecutar esta novena iniciamos el 22 de agosto y lo estamos culminando hoy día durante la semana tuvimos la novena celebraciones hubieron celebraciones de aurora también pues tuvimos una misa para celebrar el sacramento de la obsesión de los enfermos y los adultos mayores en la cual pues fue un evento también muy bonito y el día de ayer tuvimos la casa abierta donde los niveles de diferentes diferentes chicos y niños como también los padres de familia hicieron su exposición sobre lo que aprendieron en este año de catequesis y por cierto pues muy lindas personas muy lindos los chicos donde ellos pues supieron expresar y exponer lo que habían aprendido durante todo este tiempo de catequesis culminamos también el año de catequesis y hoy pues estamos con la misa en honor a nuestro patrono San Ramón en la cual también estaremos celebrando un sacramento más como es el sacramento del matrimonio y así mismo pues para cerrar estas fiestas patronales como también pues al finalizar la misa también vamos a tener la elección de los padrinos para el próximo año los priostes padrinos para San Ramón para el 2023 si así pues el señor lo concede así que también darle las gracias a las personas que nos apoyaron infinitamente tanto con el coro para que nos acompañe los dos días que han sido pues dos días de misa como también pues tuvimos también una fogata para la familia a los jóvenes también hubo el coro ahí entonces muchas gracias a los priostes que nos han apoyado en este acto en el mes anterior celebramos lo que fue la novena de la Virgen del Carmen muy participativa también las personas lo mismo ahora de ahí se nos vendrán pues también la novena de la Virgen de Guadalupe que también la estamos haciendo tradición en las comunidades de la zona y de esto también tenemos la novena de Navidad que la hacemos por sector en nuestra comunidad que está dividida en siete sectores en la cual pues ya casi conformada de 15 a 20 familias cada sector entonces eso nos ha ayudado muchísimo a que nuestra comunidad pues a trabajar y sobre todo la unidad decirle que no nos olvidemos de Dios que es el autor principal de nuestras vidas el supremo creador a pesar de la de la difícil situación tanto en la salud la ola pues que se está dando de asesinatos de violencia respaldémonos con Dios vemos también que muchas personas pues se acercan a Dios en las necesidades y esto no debe de ser así nuestra fe tiene que ser a cada día a cada instante ser personas pues perseverantes y orantes desde nuestro hogar hacia nuestra familia pedir pues la protección a nuestro Padre Celestial por nuestros hijos más que todo sabemos cómo está ahorita el índice de violencia la corrupción y sobre todo pues como familia sembrar esos valores desde casa enseñar a nuestros hijos y una de las partes primordiales es la fe es la fe y sobre todo la enseñanza católica porque esta nos nos ayuda nos ayuda y sobre todo pues nos motiva como padres como familia a ser mejores cada día nota presentada por nuestro compañero Darwin Sedeño al respecto de las festividades religiosas celebradas en San Ramón de Tigrillo son las 7.55 minutos y al respecto de la deficiencia de agua en algunos sectores del Carmen ya habíamos mencionado en los titulares el encargado del departamento de agua y alcantarillado que nos ha abierto las puertas cada vez que lo requerimos para actualizarnos de información Alejandro Vera nos actualiza de cómo está la situación en algunos sectores de la ciudad se está trabajando justamente para mejorar el servicio que ha venido teniendo ciertos inconvenientes semanas atrás por ciertas situaciones que se dieron en un pozo más que todo ya hemos recuperado ese caudal estamos haciendo pruebas también de río Cajones para hacer hemos hecho limpieza a la salida de la planta y como ustedes saben más que todo en esta zona que nos encontramos aquí estuvieron con un desfase de aproximadamente más de tres semanas con esta sería la cuarta semana como son aguas directamente de pozo que estaban inyectando había cierta sedimentación la cual había que limpiarla hicimos unos tramos de limpieza e igualmente al aumentar la presión que se estaba generando desde la planta todo ese sedimento iba a ser empujado y tenía que salir por algunas viviendas eso es lo que está provocando que tal vez en ciertas viviendas en estos momentos les esté llegando con cierta coloración la cual como les digo se debe al aumentar la presión y las limpiezas que justamente estamos realizando adicional a ello al tratamiento que también estamos ya dando al servicio del agua desde la planta el cual ya es una desinfección con cloro ya que también hubo una evidencia de una persona que nos indicó que le llegó con una coloración diferente a la natural lo cual se debía tal vez por las por el mismo modo que puede tener un almacenamiento si no se lo llega a tener las debidas limpiezas por ese motivo pudo haber ocasionado que a esa persona que fue la única persona que se le ocasionó de esa manera el servicio del agua presentara esa coloración pero poco a poco se tiene que ir corrigiendo como les digo al aumentar la presión va a aumentar esa presión y va a hacer que en ciertas viviendas ocasiones que llegue cierta sedimentación el agua con coloración por ejemplo también fuimos llamados en el sector de Atenas 3 justamente en la subida de Chapuzón de Mari donde la vez pasada estuvimos y que allí sigue el derrape de agua a ver allí efectivamente hubo una fuga una fuga de varias mangueras las cuales fueron atendidas después de ser atendidas seguimos el afluente de agua y desde la parte alta de Atenas 3 varias personas tienen conectadas lavadoras directamente a una tubería que defoga en la parte baja justo en la subida de Chapuzón de Mari el flujo es constante pero viene de las lavadoras e incluso en la asfaltada que va hacia La Paspala también una moradora agua de lavadora bota hacia esa zona ya no es una fuga de agua ya depende mucho de la concientización de nosotros como ciudadanos que por favor no evacuamos las aguas hacia la vía que es lo que está ocasionando de que exista esta inconformidad y que digan que es una fuga de agua si la hubo fue atendida seguimos el proceso pero ya no son fuga de agua ya es directamente nosotros como ciudadanos que estamos evacuando hacia la vía provocando que en la zona baja se esté ocasionando este malestar ya que necesitamos que igualmente eso seque para poder compactar y ubicar los adoquines que fue el trabajo que se hizo en conjunto con el contratista para el trabajo del empate de la tubería que pasa por ahí para llegar hacia la planta de agua palabras de Alejandro palabras de Alejandro Vera director encargado del departamento de agua y alcantarillado al respecto de la deficiencia de líquido vital en algunos sectores esta no es una historia nueva nada más para que hacer un poco de remembranza es una historia que siempre porque hace tiempo cuando en nuestra época más antigua desarrollaron conexiones de tuberías para una población más pequeña luego el Carmen fue creciendo y la cosa se fue extendiendo con tuberías que no estaban previstas para poder sustentar o solventar con líquido vital algunos sectores del Carmen entonces tampoco se ha ido extendiendo se ha ido extendiendo los pozos claro estaban reduciéndose en cuanto al cabudal y lógicamente pues la proyección o el alcance que tienen que dar las conexiones de tuberías o el afluente o la potencia de las bombas pues ya va reduciéndose en su alcance por la distancia esa es la situación en cuanto a el tema de líquido vital que se está derramando ahí en el sector de la Atenas 3 nosotros estuvimos en el lugar y realmente así es agua de Calle Eugenio Espejo realmente así es agua de tubería o sea si hay algo de derrame de lavado de ropa pero estuvimos viendo hay un video que también publicamos está súper clarita y rueda el agua como un estero entonces igual es un trabajo que se hizo se supone que quedó bien entonces de aquello ya dijo el ingeniero también que se iba a dar una vuelta y nosotros estaremos pendientes también de brindarles una actualización al inicio de esta semana así que pendiente a través del Facebook de Ciudad al Día con respecto de agua en algunos sectores llega el agua turbia en algunos sectores no llega por ejemplo en el sector que estuvo como un mes sin agua pero ya tiene ya le llegó turbia y ahora ya le llegó bien porque el agua mientras va limpiando las tuberías pues llega la primera vez turbia hasta que se actualiza pues ya llega claro ahora sí ya se puede bañar luego de un mes ahora sí lo tiene que sufrir pare de sufrir pare de sufrir muy bien por otro lado estuvimos también gracias a la invitación de los habitantes del barrio Nuevo Paraíso en este sector se ha estado también haciendo la reconexión de tuberías de agua que por supuesto están agradecidos ante este trabajo que realizó el gobierno municipal el departamento de agua se viene también este se realizó la incorporación de las cometidas acometidas domiciliarias y es el trabajo que se ha venido realizando ¿no? hay adoquín que fue levantado adoquín que fue colocado y sucesivamente ¿no? pero hay otros compromisos que los habitantes del barrio nos hicieron conocer a través de una entrevista solicitada a nuestro medio de comunicación así que vamos a hacerle escuchar el diálogo que mantuvo nuestro compañero Darwin Cedeño con los habitantes del lugar vino el señor alcalde y nos prometió una canchita claro que no sale una cancha reglamentaria pero si nos ofreció que nos iba a ayudar aquí en este barrio porque no tenemos un espacio en donde se recreen nuestros hijos pensé que aquí en la parte de atrás en la parte de atrás como pueden darse cuenta había este 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 cerramiento que han hecho este espacio estaba ocupado por esta cerca vino el señor alcalde hizo unas mediciones del municipio con las escrituras en mano y reducieron hacia la parte de allá hasta donde restaban las escrituras ahora el día sábado que pasó pues los señores de acá de este digamos de este solar de este terreno nuevamente han hecho las cercas hacia donde estaba anteriormente ya que los niños jugaban hacían deporte en la parte de allá que son casi cerca de 15 niños que viven aquí en la parte de arriba porque antes jugaban en la calle y siempre sabemos que en la calle son bastante peligrosas ya que esta vía quedó bastante transitada con lo que fue el arreglo del adoquinamiento y ahora los niños corren peligro incluso jugando en la calle que los carros a veces bajan a toda velocidad le dijimos al señor alcalde que queríamos un rompe velocidad un muro en la subidita pero hasta el día de hoy vemos la situación y él nos ofreció que va a ser un muro de rompe velocidades si nosotros quisimos hablar con ellos pero ellos no no supieron decirnos nada o sea nosotros a menos yo le dije vecina dígame si usted ha comprado en el municipio ese pedazo de tierra o que pasó porque esto el señor alcalde nos prometió a nosotros una canchita para los niños el cual el señor alcalde ya había mandado un tractor ya había hecho limpiar estaba limpiecito estaba bonito los niños ya estaban jugando entonces lo único que ella me dijo fue que ella ya había ido a hablar al municipio y que ya estaba comprando y que no tenía que darme explicación a mí de nada al momento que la señora le manifestó eso de repente ustedes no se fueron al municipio para que de repente le dieran una aclaración no, no nos fuimos porque eso recién pasó el día sábado nosotros tenemos un presidente aquí en el barrio hablamos con él y él dijo que él no sabía del asunto pero que ya iba a tratar de hablar con las personas del municipio y que ya nos iba a dar una solución que iba a hablar con el señor alcalde porque yo pienso que si el señor alcalde nos prometió esa canchita pequeña para los niños yo le creo y yo sé que él sí nos dio esa canchita para los niños muy bien entonces esa es prácticamente la opinión de los moradores que nos daban a conocer su malestar su necesidad porque realizan dice actividades deportivas los niños en plena vía y tienen el peligro de que al cruzar vehículos por el lugar pues se ocasiona un accidente lo mismo sucedería al momento de que están solicitando la colocación de un rompevelocidades o un reductor de velocidades para evitar un poquito el tráfico que pasa por el sector que como hemos mencionado pues el sector ahí al habilitar esta vía pues es un acceso directo hacia la vía La Esperanza o hacia llegar al mercado entonces es mucho más rápido que yo irme por la avenida 3 de Julio caer a la avenida La Esperanza y bajar al mercado bueno ahora se supone que eso el día de ayer ya fue atendido pues tocaría consultarles a los moradores qué pasará porque se supone que decía dicho por el alcalde mismo que eso era un área verde y que él no había prometido nada por ese sector porque está en contra de que se destruya esta parte del área verde entonces vamos a ver claro es un tema para tratar en esta semana con el 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 encargado de obras públicas claro que sí para ver cómo está la situación porque aversión del alcalde es mentira todo lo que dicen los habitantes de este lugar que él no ha ofrecido él construyó una cancha ahí ni mucho menos pero es un tema que ya abordaremos con las autoridades necesarias ya vamos a concretar la entrevista esta semana con el director de obras públicas para conversar al respecto hasta qué punto está el compromiso hasta qué punto no porque los habitantes del lugar dicen una cosa las autoridades dicen otra y en ningún momento nosotros queremos estar inclinando la balanza de un lado hacia el otro simplemente hacemos conocer las necesidades que a través del 098 428 1050 usted nos hace conocer y nosotros pues acudimos al lugar para poder ser portavoces de las necesidades que ustedes tienen independientemente de que nos tachan de que somos políticos de que nos paga un político para molestarle que somos sesgados que sesgados pues es tener todo hacia una dirección en ningún momento nosotros compartimos la versión que dice el pueblo y si alguien está mintiendo pues o miente las autoridades o miente el pueblo no sé nosotros no somos jueces para podernos de una parte ni otra simplemente hacemos conocer las necesidades pues al fin pues el diálogo primará ante todo que es lo importante es lo que se necesita si está bien la primera autoridad está bien el pueblo si el pueblo está bien está bien también la primera autoridad recuerde que somos parte de este ecosistema si a ustedes nos va bien a nosotros nos va bien y así sucesivamente en nuestro diario vivir 8 o 6 minutos con esto terminamos hoy día la actualización informativa que hemos tenido para ustedes gracias por haber estado conectados con nosotros en esta semana claro que sí recuerde que puede actualizarse estaremos publicando a través de nuestras redes sociales Ciudad al Día también a través de YouTube Twitter TikTok Facebook Instagram puede seguirnos por allá gracias por habernos acompañado un sábado más esperamos que tengan un bonito fin de semana de lunes a viernes puedes ver nuestro noticiero en Facebook y YouTube Ciudad al Día Noticias de lunes a viernes desde las 7 horas con Karen Ponce y Obermendoza Ciudad al Día contenido actualizado en línea en todo momento ¡Suscríbete al Día Noticias!